Hoy hay en España casi 9 millones de personas mayores de 65 años. Un colectivo que irá teniendo cada vez más peso en la población, en sus hábitos de consumo y en su día a día. Por eso, cada vez más empresas miran hacia la Silver Economy, adaptando, creando servicios, pensando en las necesidades particulares de los mayores. Este colectivo, más que ningún otro, necesita confianza que le facilite su día a día. Por eso, desde ANOR, estamos desarrollando una serie de soluciones orientadas hacia ellos para que generen esa confianza junto con el tejido empresarial español. La primera solución que acabamos de lanzar es nuestro certificado Compromiso con las personas mayores, siendo CaixaBank la primera empresa en conseguirlo. Esta certificación es una solución basada en las acciones que cada organización lleva a cabo para mejorar la experiencia de sus clientes senior. Se trata de una certificación transversal, aplicable a cualquier organización y de cualquier sector, como servicios bancarios, centros sanitarios, centros comerciales, empresas de servicios, agencias aseguradoras o la propia administración pública. Perfiles especializados, atención preferente y personalizada, productos y servicios específicos, canales adaptados… En definitiva, transparencia y sencillez en la experiencia de estos clientes son algunos de los aspectos que evaluamos desde ANOR en las empresas que quieran obtener esta certificación y demostrar así su compromiso con el servicio a las personas mayores.